México tendrá un espacio en las Olimpiadas Culturales de Londres 2012, el London MexFest, un festival de cine que se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto, en el cual se proyectarán 45 películas, informó el Instituto Mexicano de Cinematografía en un comunicado. La cinta Hecho en México de Duncan Bridgman inaugurará el evento, mientras que Daniel y Ana de Michael Franco, La Clausura, la selección de películas mexicanas incluirá documentales, ficción, animación y clásicos de ciencia ficción. El evento es presentado por el Consejo Británico en México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ambulante, Canana y el Festival Internacional de Cine de Morelia. El London MexFest se realiza en el marco del Shortage French, un festival cultural que recorre las calles desde el este de Londres y las Olimpiadas Culturales, una serie de eventos inspirados en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Las actividades de México en el Shortage French incluyen una exposición de fotografía sobre la lucha libre de Lourdes Grobet, una muestra gastronómica y un concierto de Amandititita, de acuerdo con el M-Cine. Además, habrá charlas con profesionales de la industria sobre los ratos de la producción y distribución internacional, un panel en torno a la música y mesas redondas con directores y actores de ambos países para intercambiar experiencias. Para México Explorer, Luisa María Pina.